Ves el producto que te lo venden a distintos precios, pero no sabes si realmente te va a llegar con la calidad que percibes en una foto. En cambio, entiendo que tú igual haces pruebas antes, o sea, te preocupas de que el producto no sea el más barato. Entonces, de alguna manera, si sé que comprándote a ti, ¿qué porcentaje de la venta o del margen se lleva la publicidad? Un 30 a un 35 por ciento máximo, porque si ya sube ese porcentaje, ya no eres rentable. Tú puedes seguir teniendo ventas, pero en un 30, un 35 por ciento, eso es lo máximo que en nuestros números podemos aguantar en costos de publicidad. Lo ideal es que sea un 15, 18, 20. Por ejemplo, en los países nuevos que nosotros ingresamos donde no hay competencia, nosotros del 100 por ciento gastamos un 20, 18 por ciento en publicidad. Pero en los países ya más competidos que estamos, por ejemplo, Perú es un país un poco competido, Perú, Colombia, México, países competidos. Ahí se puede ir de tu presupuesto o del 100 por ciento se puede ir un 30, 35. Me atrevería a decir hasta 40 por ciento de tu margen se va directamente a publicidad. Los otros porcentajes ya es porcentaje de costo de envío, porcentaje de producto, porcentaje de personal y tu porcentaje de profit neto, ¿no? Bueno, mencionaste que se centran en productos no lo más barato, sino en que hay una buena relación calidad-precio, entiendo, ¿no? Y hablando de precio, hay un TikTok muy, un TikTok de tendencia muy conocido que sale diciendo precio, 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 todos piden precio. Y hablando de precio, ¿cómo fijas el precio de un producto? En base a lo que lo vende tu competencia, en base a tu costo, ¿cómo haces para establecer que el precio va a ser competitivo y te va a cerrar esa venta? Ok, todo es testing, todo es testing. Para empezar, yo te decía que uno de los principios de los productos ganadores o los productos que se venden es el efecto wow. Ejemplo, esta billetera es una billetera muy novedosa en su momento, ¿no? Creo que saca las tarjetitas, etc. La pregunta es, si nadie lo tiene, ¿quién pone el precio? Nosotros ponemos el precio. Pero si 2, 3, 4, 5 lo tienen, tú tienes que adaptarte al precio del mercado. Ejemplo, esto tú lo puedes traer, por decirlo así, un precio a 10 dólares. Pero si nadie lo tiene, no tienes competencia, tú lo puedes vender a 90 o a 100 dólares, hablando en dólares para todas las personas. Oye, Hernán, pero es 10 veces más su valor. Sí, porque tú te puedes dar el lujo de dar 10 veces más su valor porque nadie lo tiene. Pero si ya existe competencia y la competencia ha fijado el precio en 45, 50, 55, te adaptas a ese valor. Pero nosotros no nos adaptamos al mercado. ¿Por qué? Porque tenemos el primer principio, la novedad y lo wow y el valor percibido del producto. Pero ahora dirás, pero Hernán, ¿no es demasiado caro vender esos productos etc, etc, etc? Es que no estamos contemplando todos los gastos que lleva vender un producto. Marketing, envío, personal. Llega un punto donde nosotros no vendemos productos. Queremos vender experiencias. ¿Cuál es la experiencia? Que tú haces tu pedido, rellenas tu pedido, te llevas hasta la puerta de tu casa el motorizado o el delivery y tú pagas en tu casa. No tienes cero robo, cero colonización de tarjetas, etc, etc. Y lo mismo pasa, pues, otro ejemplo es de Starbucks, ¿no? El café. El café en el mercado puedes encontrarlo a 3 soles, un café bien cargado. Pero ve con tus 3 soles a Starbucks, te botan en la cara. Está 8 soles el café. Mediano, 20, alto, etc. Entonces llega un punto donde nosotros o este modelo de negocio e-commerce no es vender productos, sino es vender experiencia. Que la persona tenga su producto en su casa con 100% comodidad, que tenga cero preocupación de que me van a estafar, voy a meter mi tarjeta, me pueden clonar, etc. Ya, obviamente, técnicamente ya tenemos nosotros fijados estándares de cuánto poner el precio. Por ejemplo, nuestra ganancia mínima es 7 dólares. No podemos bajar de los 7 dólares. De 7 dólares en adelante. Todo el personal ya sabe que mínima ganancia, 7 dólares. Entonces, ¿cómo fijamos el precio? Número uno, costo del producto. Vamos a hacer otro ejemplo. 5 dólares, este lapicero. 5 dólares. A esto le sumamos la publicidad. La publicidad ronda entre los 3 y 5 dólares. Otros 5 dólares, costo de publicidad. A esto le sumamos costo de envío. ¿Cuál sería el costo de envío? Serían un promedio de 3 a 5 dólares. 5 dólares. Te das cuenta que vale 5 dólares, pero ya su precio subió a 15. Si tú lo vendes a 15, no estás ganando nada. ¿Y cuál sería el precio? La ganancia mínima que nosotros tenemos como negocio son 7 dólares. Entonces, hasta allí ya sumó 15. Más 7 serían 22. Entonces, el precio final de este producto es simple, 22 dólares. Ahora, no es 22, es de 22 en adelante. Si esto tiene un valor percibido alto, cambia la cosa. Puedes ponerle 30, 35, etc. Digamos que este producto de 5 dólares es lapicero, es láser, tiene navaja. O sea, tiene un valor percibido. ¡Wow! Dices, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, y otro detalle importante, y esto quiero compartirte. La ganancia no está al comprar. La ganancia es, perdón, la ganancia no está al vender el producto. La ganancia está al comprar el producto. ¿Cómo así Hernán? No es lo mismo que yo lo compre a 5 dólares, que lo compre a 1 dólar. Y ahora, ¿cómo haces para hacer eso? Comprar en cantidad. ¿Cómo haces para hacer eso? Empezar a mover volumen. ¿Cómo haces para hacer eso? Importar. Este producto en China, 1 dólar. Lo traigo, tatatán, 2 dólares. Duplica su precio. Listo. Pero este producto en el centro de Lima, también de importadores, 5 dólares. ¿Entiendes? Entonces, la ganancia arranca desde cuánto compras el producto. No en cuánto lo vendes. Y mientras más barato yo lo encuentre, obviamente cuidando la calidad, yo puedo jugar mucho más con el precio del producto. Puedo bajar, puedo subir, hasta puede llegar un momento donde yo venda lo más barato que mi competencia. ¿Por qué? Porque yo ya gané al momento de comprar. Así es, mi querido Fernando. Hablaste del tema de que lo entregas en la puerta de la casa. O sea, mencionaste que es una experiencia lo que vende, no solamente el producto. Y creo que eso responde en parte la pregunta que tenía ahorita en mente. Pero igual te la voy a hacer. ¿Cómo haces ahora con, justamente, cuando la competencia a veces son estas páginas que directamente te lo traen también hasta la puerta de tu casa? ¿No? El famoso AliExpress, Wish. ¿Hay ese riesgo de que vean tu producto más barato en esas páginas y quieran comprarlo en esas páginas? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Cómo compites contra eso? La diferencia es bien fuerte. Tiempo y confianza. Con eso los matas. AliExpress, si quieres hacer un pedido con AliExpress, número uno, a pasar la tarjeta. Número dos, esperarte de 20, 30, 45 días. De hecho, mi esposa compra cositas en AliExpress. Y compramos un producto para mi hija cuando tenía un año. Bueno, fue una prenda. Pero en cuestión llegó en tres meses. Y cuando llegó, ya no le daba la prenda. ¿Entiendes? Entonces, nosotros quitamos el miedo, que es de las tarjetas. Y número dos, quitamos el tiempo. El tiempo de espera. Ahorita, por decir Latinoamérica, sí compra con tarjetas. De hecho, nosotros usamos bastante tarjetas de crédito, de débito. Pero todavía hay ese recelo. No estamos en un mercado americano, un mercado europeo. Entonces, en vez de decir, oh Dios, la gente no compra con tarjeta, cambiamos el modelo. Cambiamos el juego. ¿Cuál es? Darle el producto hasta la puerta de la casa al cliente. Entonces, pues yo creo que no es relevante. Para nosotros no es relevante. Si lo haría, pues no haríamos el negocio, ¿no? Porque lo matamos en tiempo y lo matamos en confianza a esas empresas, ¿no? No decirlo matamos, por decirlo así, sino que hacemos que la gente piense a no. Mejor me compro aquí. Hoy hago mi pedido, me llega mañana y le pago en mi casa. Así decimos. Y algo que creo forma parte de eso o se suma a lo que mencionas, por experiencia propia me ha pasado, de que uno entra a esas plataformas y hay muchos proveedores de lo mismo, ¿no? Ves el producto que te lo venden a distintos precios, pero no sabes si realmente te va a llegar con la calidad que percibes en una foto. En cambio entiendo que tú igual haces pruebas antes, ¿no? O sea, te preocupas de que el producto no sea el más barato, ¿no? Entonces, de alguna manera, si sé que comprándote a ti, ¿no? Al menos hay cierta seguridad, ¿no? De que el producto sí va a ser de mayor calidad y no el más barato que a veces uno encuentra en esas tiendas. Yo creo que eso también suma, ¿no? Suma esa confianza que mencionas. Exacto. Y con el tema del delivery de pago contra entrega, ¿no? Que mencionaste. También te evitas el tema del fraude en línea, ¿no? Es decir, es algo con lo que no tienes que lidiar, ¿no? Porque entiendo que muchos comercios sufren de este problema de que los estafen, ¿no? Alguien te compra, pasa la tarjeta y luego pide el payback o la devolución o reporta que no ha hecho en la compra y bueno, visa o el banco le devuelve el dinero y el comercio se queda desamparado. Tienes que enfrentar este fraude en línea mucho. ¿Cómo haces con eso? Porque me mencionabas que no todo era pago contra entrega, que también aceptas tarjetas. A ver, nosotros el modelo es pago contra entrega, pero al momento de el delivery, entregar el producto al cliente final, ofrece distintos métodos de pago. Pago en efectivo, transferencia bancaria, ya peplín QR y también pagos de tarjeta de crédito. Ahora, del 100% de nuestro negocio, un 70-75% todo es pago en efectivo. El otro 25% está en transferencia, está en pago con tarjeta, está en pago con aplicaciones. Entonces, eso no es problema para nosotros actualmente. Pero, como no es problema para nosotros, también tenemos una desventaja. Que el cliente, que el motorizado va hasta la puerta de la casa del cliente y el cliente dice, ah, no, no quiero, no es lo que esperaba. Entonces, ya se consumió un recurso, que es el tiempo del motorizado, en vez de entregar otros pedidos. Eso sí es problema para nosotros. Pero lo otro del fraude no es problema. Obviamente, al pagar nosotros, al tener nosotros pagos en línea, nos evitaríamos eso. Pero eso incurriría al otro problema, que es el fraude. Entonces, tiene sus pros y sus contras. O sea, no hay nada perfecto en el negocio. Todo tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y mencionaste que a veces trabajan con courier, en algunos casos también con motorizados internos. Mencionaste que tienes un equipo también que ve el tema de marketing, investigación de producto. Entonces, para tener un e-commerce exitoso, ¿cuál es el equipo humano que necesito para gestionarlo, no? Motorizado, call center, marketing, importaciones, si coméntame. Tenemos distintas áreas en el negocio. La primera área es ventas. La segunda área es almacén. La tercera área es courier. La cuarta área es contabilidad. Y la quinta área es importaciones o todo lo que es de productos. Dentro de cada área tenemos un líder. Líder o lideresa, porque son varones y mujeres. Y que cada líder y lideresa, pues cumple una función. Son distintas áreas. Al inicio uno lo puede hacer solo, puede ser vendedor, puede ser repartidor, puede ser el que cotiza, puede ser el que lanza las campañas. Pero si ya tú quieres tener un e-commerce, no es que quieras, sino el mismo negocio, a manera de que va creciendo ya el tiempo, no te permite hacer tantas cosas a la vez. Entonces son esas áreas las que te menciono que debería tener un negocio. Al inicio no lo vas a tener, no. Pero ahí pues es la idea que los tengas, ¿no? Hoy te escucho muy enfocado, que tienes las cosas muy claras, ¿no? De cómo funciona, o al menos de cómo te funciona a ti. De cómo obtienes resultados del negocio online. Pero no siempre ha sido así, me imagino. Hubo un inicio, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos de dónde eres naturalmente? ¿Cómo llegaste a hacer negocios por Internet? ¿Un poco de tu historia? Excelente, Fernando. Listo. A ver, yo arranqué los negocios por Internet el 2013, finales del 2013. Estaba cursando el séptimo siglo de ingeniería civil. Y uno de mis familiares directos, en ese momento, pues que no era todavía familiar, mi cuñado. Mi primer mentor, siempre lo voy a recordar con cariño y hasta ahora. Mi primer mentor, Vladimir Castro, que ahora es mi cuñado, hacía negocios por Internet. Entonces, pues, él me enseñó a hacer estos primeros negocios por Internet. ¿Listo? Entonces, dejé la universidad y yo recuerdo, dejé la carrera de ingeniería civil y empecé a hacer negocios por Internet. Y hacía lo mismo que él hacía. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, onceavo mes. No tenía ningún tipo de resultado. Yo recuerdo que en el tercer mes, mi mamá me dio sus últimos 300 soles, 300 soles peruanos, que son como 90 o 100 dólares. Y me dijo, hijo, esto es lo último que tengo. Ya no tengo más. Si tú quieres, puedes avanzar, puedes seguir. Y si no, no. Pero yo ya no tengo más dinero. Dinero. ¿Entiendes? Entonces, pues, y esos 300 en ese primer modelo de negocio que tenía, se pagaba en hosting, en dominios, en redactoras, en personas, etc. ¿Listo? Entonces, yo arranco así los negocios por Internet. Y no tenía resultados hasta un año de trabajo, casi un año. El doceavo mes, encuentro o genero mis primeros 87 dólares. Es por eso que yo no sé si reírme, no sé si llorar o no sé si enfadarme cuando la gente arranca un negocio y dice, hoy no vendo, no tengo dinero, no funciona mi negocio, no funciona lo que me has enseñado, lo que estoy haciendo. Cuando le dedican un mes, le dedican dos meses, le dedican tres meses, están desesperados porque no les funciona supuestamente el negocio. Yo digo, ¿qué haría si el negocio no te funciona en un año? ¿Listo? Y luego viene el desarrollo personal en mi vida. El cual es, pues, yo aprendo desarrollo personal con el doctor Alex Day. Puro audios y libros, audios y libros. Y ahí hizo la, ahí hizo la magia. Yo creo que los emprendedores y empresarios, todos tenemos las mismas habilidades técnicas. Pero pocos tenemos las habilidades mentales, el visionar, el pensar en grande, el ser positivos, el, cosas de superación personal. Y eso hizo un cambio drástico en mi vida. Yo esos 11 meses solamente era técnico, 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 técnico. Pero ese último mes empecé a desarrollarme personalmente. Empecé a cambiar la forma de pensar. Toda la, eh, todo ese cliché que te dicen, piensen positivamente, millonaria. Todo eso lo empecé a hacer. Y ahí hizo el cambio. El 12avo mes gané mis primeros 800 dólares. Al siguiente año, 2014, estaba cerrando meses de 3 mil, 4 mil, 3 mil, 4 mil dólares. Y así es como yo arranco los negocios por internet. ¿Entiendes? Yo vengo de provincia, ¿ok? Yo soy de Huancayo, Perú. Una ciudad, una, una ciudad que está a 40 minutos con avión y a 8 horas con bus desde Lima, ¿ok? Mis padres han sido comerciantes. Desde pequeño aprendí a vender productos. De hecho, vendía en la escuela. También vendía en el colegio. También vendía en la universidad, ¿ok? Mis padres son comerciantes, negociantes, vendían todo tipo de menestras. Abas, macas, hoy, aquí, no, aquí, bicha, todo ese tipo de cosas. Y yo aprendí a vender desde muy pequeño. Terminé mi colegio en el Colegio Santa Isabel de Huancayo. Un colegio que ya se tumbó y se creó otro nuevo. Y básicamente es eso, mi querido Fernando. Actualmente, pues, estoy casado, felizmente casado, con una niña de 4 años. Y enfocado al 100% en este modelo de negocio. Y sobre todo, generando más trabajo, creciendo más el equipo y expandiendo en otros países nuestro negocio. Estamos con Hernán. Gracias por el tiempo que nos has dedicado para explicarnos un poco de tu negocio, de ese aprendizaje que has tenido. Ya estamos al tope con la hora, pero me gustaría igual seguir sabiendo de ti cómo van desarrollando esos proyectos, esa marca que ahora me dices que van a empezar a desarrollar. Ojalá podamos juntarnos de nuevo y seguir compartiendo esos aprendizajes. Te dejo para que te despidas de nuestra audiencia y nos digas igual dónde te podemos seguir y conocer más de tus comercios, de tu actividad. Excelente. En primer lugar, pues, muy agradecido por este espacio, mi querido Fernando. Y a toda la audiencia que nos está viendo, gracias por escucharnos, gracias por poder pensar distinto. Quizás ahora mismo, 10, 11 de la noche, estás en tu trabajo o estás revisando qué hacer, cómo hacer, o te estás dando cuenta que no encajas en un estudio, en una carrera, o no encajas en tu familia y quieres emprender. Entonces, felicidades, campeón, campeona que nos estás escuchando, por pensar distinto a la manada, ¿ok? Emprender no es fácil, emprender es complicado, pero no es imposible. Tienes que meterte eso en la cabeza. Y como, y una frase muy bonita que siempre digo del doctor Alex Day, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que tienes en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y estás, y cambiar dónde estás, cambiando lo que tengas en tu mente. Suena cliché, pero ningún negocio te va a funcionar si esto está mal. Si esto está jodido, nada te va a funcionar. Ahora, tu trabajo tiene que ser aprender cosas técnicas del negocio, de cualquier negocio a que te dediques, pero más que eso, tienes que aprender a cambiar la forma de pensar. ¿Listo? En Facebook me pueden encontrar como Hernán Flores, en TikTok me pueden encontrar como Hernán.icom, en Instagram como Hernán.icom, y en YouTube tenemos nuestro canal, puedes encontrarme como Hernán Flores. Estamos subiendo todas las semanas contenido de valor de este modelo de negocio para que lo hagas tú. Y muy pronto también ya vamos a sacar una plataforma educativa para que tú puedas aprender este modelo de negocio. No es nuestra fuente principal la educación, nuestra fuente principal es nuestras tiendas, y ya estamos separando tiempo. Esto es un proyecto que tengo en mente para sacar una plataforma educativa donde tú puedas aprender todo lo que te he dicho de forma generalizada aquí, lo puedes aprender paso a paso. Un gusto poder estar contigo, mi querido Fernando, y gracias. Gracias a ti, Hernán Flores. Hasta la próxima semana con toda la audiencia. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.